La maraña del padrón sigue muy enmarañada. Ya recordábamos en nuestra anterior acción ante el Ayuntamiento que el empadronamiento es un requisito fundamental para poder solicitar cualquier ayuda. Ya sea para la renta social básica, para las ayudas de emergencia social o para cualquier trámite que se quiera realizar con las administraciones locales o estatales. El requisito del empadronamiento se ha convertido en el principal obstáculo con el que se encuentran las personas más desfavorecidas para acceder a cualquier tipo de ayuda. Este certificado tan sencillo que nos hace visibles frente a la administración se convierte en algo muy difícil de conseguir para aquellas personas con dificultades económicas que no tienen posibilidad de alquilar una vivienda o ni siquiera una habitación. Y sin embargo, a pesar de que hay instrucciones técnicas a los ayuntamientos para aplicar en casos especiales como por ejemplo el empadronamiento en un domicilio en el que ya constan empadronadas otras personas, el empadronamiento en establecimientos colectivos y el empadronamiento de personas sin domicilio se hace caso omiso de estas instrucciones y no se admiten como válidas para el empadronamiento situaciones límites de personas con muy pocos recursos. El ayuntamiento elude su responsabilidad denegando su derecho a empadronarse a personas sin recursos económicos cerrándoles así a las puertas para poder solicitar la renta social básica por la falta de un requisito que se les niega incumpliendo la ley. Queremos recordar que las infravimierdas, es decir, chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso la ausencia total de techo deben figurar como domicilios válidos en el padrón independientemente de las circunstancias jurídicas y de las circunstancias físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que les puedan afectar. La correcta aplicación de este supuesto implica que se debe aceptar como domicilio cualquier dirección donde efectivamente vivan los vecinos así como que pueda y deba recurrirse a un domicilio ficticio cuando una persona carezca de techo y resida habitualmente en un municipio. Esto es muy claro. En un banco, ese es su domicilio, si hay una persona que no tiene techo y se le tiene que considerar como empadronamiento. Desgraciadamente tenemos que hacer mención a las personas que se dedican a lo que se ha venido a denominar trabajo social. Y nos apena mucho decirlo, pero no es para elogiarles. Sin querer generalizar, comprobamos día tras día que los interrogatorios y las humillaciones a las que someten a muchas personas con la justificación de estar cumpliendo con su trabajo son inaceptables. Culpabilizan a las personas que quizá no han querido aceptar cualquier trabajo sucio o de semiesclavitud o que se rebelan ante las absurdas medidas por las que muchas veces les obligan a pasar para demostrar que están incondicionalmente dispuestos a trabajar de lo que sea. Da igual que todo esto tenga sentido o no. Lo importante para ellos es que se cumplan las normas y que las personas más desfavorecidas sigan el movimiento permanente para que no olviden cuál es la ley que rige sus vidas. En lugar de ser un apoyo, se han convertido en un obstáculo, en vigilantes del cumplimiento más estricto de la normativa vigente y a los que se acude porque no se tiene más remedio con recelo y con miedo. Estamos aquí para denunciar nuevamente que el empadronamiento se está convirtiendo en el mayor obstáculo para poder acceder a las prestaciones y ayudas públicas, ya sea para solicitar pisos de alquiler en el ayuntamiento, ayudas de emergencia, renta social básica, bonos de alimentos, reducciones en el recibo de la luz y el agua, etc. Además de esto, ni siquiera pueden acceder a los propios servicios sociales para buscar una salida a este sinsentido. Andaribel seguirá reclamando una renta básica universal, individual, incondicional y suficiente que sirva para garantizar el derecho a una vida digna para todas las personas. La renta básica de las iguales y muchas más cosas. Y ahora vamos a representar una pequeña escenificación de lo que les sucede a estas personas. Buenos días, soy un trabajador que acabo de agotar mi prestación hace tres días, claro, llevo tres días sin comer y voy a ver qué tipo de ayudas puedo conseguir. Ahora mismo me voy a ir a la oficina de empleo. Hola, buenos días. Quisiera saber si tengo algún tipo de ayuda. Quisiera saber si puedo conseguir algún tipo de ayuda y qué necesito para conseguirla. Ah, pues seguro que algún tipo de ayuda le podemos dar. ¿Ha traído el empadonamiento? Pues no, se me ha olvidado traer el empadonamiento. ¿Dónde tengo que ir? Pues mire, tiene que ir a la oficina del empadron y allí se le da. Y ya después viene y hablamos. Muchas gracias. Hola, buenos días. Vengo de parte de la oficina de empleo que me han dicho que para conseguir la ayuda tengo que empadronarme. ¿Qué necesito para tener el empadron? Bueno, pues para empadronarse tiene usted que traer un certificado de que tiene usted una casa, las escrituras le valdrían, o el contrato de alquiler, o el recibo que usted paga la luz, o el agua, o el gas, algún recibo que esté a su nombre como que usted vive ahí. Ah, pues... Y con eso usted viene y nosotros le damos el certificado de empadronamiento, claro, pero... Pero es que ahora mismo yo no tengo nada de eso. ¿Dónde tengo que ir? Pues eso le va a hacer falta. De todas formas, vaya usted al ICAS, al Instituto Cantador de Sentidos Sociales, a ver si allí le pueden ayudar o le dan alguna otra solución. Vale, pues muchas gracias. Hola, buenas. Vengo de la oficina para empadronarme y me han dicho que vengo a solicitar una ayuda y necesito saber cuáles son los requisitos que tengo que cumplir. Pues aquí, bueno, para solicitar cualquier ayuda, necesitas lo primero es estar empadronado. Necesitamos saber dónde vives. Nos tienes que traer un certificado de empadronamiento y entonces ya ahí empezamos a hablar. Pero si es que yo vivo en la calle, vivo en un cárcel, ¿dónde puedo ir a solicitar eso? Pues claro, yo es que sin el certificado de empadronamiento no te puedo dar ninguna ayuda. Entonces, vete al ayuntamiento a preguntar, a ver qué te dicen. Vale, muchas gracias. Salve, gracias. Salve, yo, fuckin at Walmart. Salve,셨amente, fatal. Salve, aleluas, al Keith, aldal. Salve, a ver. Salve,self. Buenos días, vengo a solicitar el empadronamiento, que es que me lo han dicho los trabajadores del ICAS que tengo que ir a solicitar el padrón al ayuntamiento. A ver, yo te puedo echar una mano para tus facturas, porque cero hay, ¿eh? Sí, sí, sí. El problema es que si tienes el certificado de empadronamiento, yo pongo en marcha la máquina. ¿Y tienes? No, pues es que precisamente es lo que no tengo. Lo siento, no puedo hacer nada, ya por el certificado. Hombre, ya está que otra vez. Hombre, aquí estoy de nuevo. Buenos días. Es que resulta que he pedido todas las ayudas que me vuelven a mandar donde usted cuando ya le he dicho que yo no tengo el certificado para poderme empadronar. ¿Cómo lo soluciono? Vamos a ver, ¿usted ha pedido ya la ayuda de emergencia social en el ayuntamiento? Sí, me han dicho que tengo que coger y pedir el padrón a ustedes. Claro, claro, que ya se lo dije yo, que es que tiene que estar empadronado. Pero si es precisamente lo que no está hoy. Pues nada, usted me trae... Mire, si no... Resulta que es que, en teoría, la ley dice que aunque usted esté en la calle, se le puede empadronar ahí. Pero eso ya sabe usted cómo andan las cosas. Tendrá o que volver al ICAS o quedar así porque no le encuentro yo mucha solución. A mí si no me trae el contrato de alquiler o la escritura de su vivienda o el recibo que está en su nombre, pues no le puedo dar el certificado. Vale, pues eso son los servicios sociales en todo caso. Muchas gracias. Vaya, 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 Liana. Voy a... Vete a la ley ya, vete a la ley ya. Bueno... Vete a la ley, que es lo que pasa. Voy a volver al ICAS. Y voy a llamarles por teléfono primero. Que me ha dejado el móvil. Me ha dejado los móviles un amigo. Hola, buenas. ¿Éricas? Hola, buenos días. Soy yo el chico que vino esta mañana. No sé si se acordará de mí. Bueno, soy uno de tantos. Vengo a decirle que es que me siguen pidiendo ustedes el padrón y yo pues no tengo domicilio. ¿Cómo me lo soluciono, por favor? Que llevo tres días sin comer. Pues mira, para eso lo que tiene que hacer es un informe en los servicios sociales. Entonces, a ver, dime dónde está usted empadronado y le doy cita con la UDS que le corresponde. Pero si es que no soy empadronado de ningún lado, que es que vivo en un barco, por el amor de Dios. Claro, lo que pasa es que yo, para darle cita con la UDS, que le corresponde, yo necesito saber dónde está empadronado porque entonces no sé cuál le corresponde. Pero es que esto es una pescadilla que se vuelve la cola, señorita. Me vuelvo a decir que no estoy empadronado. Pues entonces tendrá que ir al ayuntamiento y cuando allá tenga el padrón, usted me vuelve a llamar y yo no tengo ningún problema al darle una cita con los servicios sociales. O sea, ¿tengo que volver al ayuntamiento, por favor? Sí, vuelva usted al ayuntamiento. Un poco más claro y claro. Qué obvio. Porque esto no puede ser. Un poco más claro y claro. No sé si es que no hay un buen ordenador. Espera, espera, espera. Buenos días, señorita. Soy yo el mismo de ayer y antes de ayer. Ya sabes que llevo tres días aquí. Sí, sí, suena me suena. Le digo que es que vengo a ver si me pueden conceder el padrón. Es que me hace falta para solicitar las ayudas. ¿Qué puedo hacer si es que no me lo deniegan? Por el amor de Dios, llevo tres días sin comer. Yo te puedo dar una ayuda a la luz, al gas. Pero si es que no tengo casa, necesito para que ustedes... Pero es muy sencillo. Vete a sacar el padrón. No vuelves. Bueno, pues visto lo que hay, que como no me van a dar el empadronamiento, vamos a leer la ley para que lo sepa... No, venga, quítalo. Para que lo sepa toda la gente. Según el 16 del 3 del 2015, las instrucciones técnicas de los ayuntamientos sobre gestión del padrón municipal, en el artículo 3, apartado 3, dice, padronamiento de personas sin domicilio, y por a viviendas, chabolas, cuevas, etc., e incluso ausencia total del techo, pueden y deben figurar como domicilios válidos en el patrón. O sea, que no hace falta tener domicilio para cobrar ningún tipo de ayuda. Gracias. Gracias.